Cerrame la ventana porque el viento que hay acá en este mirador de la Intendencia, no sabés, el frío que hace. Esto parece junio, mayo, junio. Bueno, pero venimos hasta acá para conversar con Gustavo Cabrera, Director de Desarrollo Económico de la Intendencia, porque hay un llamado para que se presenten artistas de todo tipo para hacer presentaciones aquí en el Mirador hasta abril, además, ¿no? Bueno, me encanta el llamado, me encanta que el Mirador se esté modernizando a full, porque ya vi que estaban los viniculares ahí. ¡Están divinos! ¿Cómo está Gustavo? Muy bien, bueno, antes que nada, feliz año para todos y para todos. Y sí, la verdad que hubiéramos esperado arrancar el año con un solcito mejor que lo que estamos acá, pero bueno, la verdad que sí, que estamos en un proyecto general que es de remozamiento del Mirador. Recién estábamos hablando que parte de eso fue el llamado a composición fotográfica y caricaturas, que ya esperemos tener todos los ventanales proteados para fines de enero. Ya hay ganadores. Ya están los 12 ganadores. Ya lo hicimos el lanzamiento en la Sala Ernesto de los Campos, vinieron casi todos, se presentaron 231, vinieron más de 150 a poder estar. 231 proyectos que se presentaron para impresionar. Sí, la verdad que nos sorprendió, pero por suerte, y eso demuestra que lo acertado de haber hecho el concurso, porque el arte uruguayo sigue estando presente y con mucho afán de poder mostrarlo. Y bueno, ustedes vieron que ahora estamos incorporando, que recién llegaron los nuevos binoculares, que son accesibles además, estamos esperando en el remozamiento la nueva pantalla táctil, una serie de cuestiones, y bueno, el llamado a artistas, que estamos haciendo ahora la convocatoria, que no, no, lo vamos a diferenciar que no es un concurso, es una convocatoria, por la cual vamos a armar a aquellos que entiendan que pueden desarrollar su espectáculo en el Mirador, porque creemos que, bueno, que la cultura es parte de esto, y bueno, que esos espectáculos que se puedan desarrollar aquí, armar una grilla hasta abril, en principio, estaríamos iniciando a fines de enero, y hasta abril estaríamos armando una grilla, donde todos los sábados, domingos y feriados, en principio, puede haber algún día más, estarían haciendo estas presentaciones, y básicamente es en un lapso de tres horas, entradas de 15 a 20 minutos de cada espectáculo, en la parte del Mirador que más esté adecuada a la presentación de ese espectáculo. Entonces, no es que vamos a poner un lugar específico, porque si no, porque bueno, como decimos, hay bailarines, hay actores, hay músicos, bueno, no siempre el mismo espectáculo tiene exactamente el mismo lugar, tiene que poder desarrollarse en el Mirador, eso seguro. Pero no lo definimos. Pero no lo definimos, sino que lo vamos a hacer conjuntamente con los artistas seleccionados. Digo que no es un concurso, porque no es que vayan a haber ganadores, sino que vamos a buscar que la grilla que se presente, todos tengan un espacio aquí, siempre y cuando quienes actúan como jurado, digamos, entiendan que el espectáculo presentado tiene las condiciones como para poder estar aquí. Esto se puede ver en la página de Descubrimonte Video, para inscribirse, es absolutamente digital, todo lo hacen por allí. Y bueno, vencí el 5 de enero, ahora no más, y esperamos que de la misma manera que estuvimos con el otro concurso, tengamos una convocatoria muy grande. Nosotros el año pasado, perdón, el 2021, porque ya el año pasado, el 2022, estuvimos haciendo como una especie de piloto, que funcionó muy bien, con bailarines de tango, con C1080, con Larva Noir, o sea, hicimos un pequeño tanteo para ver qué tanto funciona, y funcionó muy bien, la gente muy contenta, y también los artistas muy contentos porque encontraron un espacio nuevo donde poder desarrollarse, y que no lo tenían pensado, de verdad. ¿El jurado integrado por? El jurado va a estar integrado por, no los nombres, sino las áreas que tenemos, por cultura, por desarrollo económico, y por juventud, porque entendemos que, bueno, estamos apostando a un espectáculo que también tenga que ver con elementos jóvenes, y bueno, y después de la gran labor que hicieron los compañeros de juventud con el Latte Montevideo, creemos que está muy, muy, pero muy en condiciones de pegado de poder hacer esto. ¿Espectáculos como, por ejemplo, tango, danzas folclóricas, una especie de danza contemporánea, teatro, música? Todo eso y mucho más. Lo que, en realidad, estamos abiertos a que nos hagan las propuestas. Si las propuestas tienen las condiciones como para poder ser presentadas aquí, el nivel necesario, etc., van a ser incluidas, porque tenemos unos cuantos días para poder presentar. Y no quisimos limitar el tipo de actuación, lo que sí quisimos es que para aquellos que vengan a visitar, sobre todo, que ahora tenemos mucha visita de turistas, conozcan no solo las ciudades de aquí, sino que también conozcan parte de nuestro acervo cultural, que son nuestros propios artistas. Me imagino que esas tres horas estarán incluidas algún atardecer. Sí, el mirador abre entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Por lo tanto, y vamos a buscar, porque en parte del remozamiento y estas condiciones, estamos buscando que este sea el horario, no solo de verano, sino de todo el año. Entonces, imagínense que no van a ser siempre las mismas horas y vamos a buscar que en ese espacio se puedan desarrollar en las mejores condiciones, que no todos los espectáculos requieren exactamente las mismas condiciones. Algunos requieren luz, otros se mejoran con la tardecita. Veremos en función de eso y lo charlaremos con los propios artistas. ¿La entrada al mirador? Totalmente gratuita, como siempre. ¿Los binoculares nuevos? Gratuitos también. ¿Gratuitos también? No van a poner ninguna moneda ni nada. Nada, en realidad son gratuitos, estamos ajustándolos, pero capaz que si llegan ahora le van a regalar, entre comillas, le van a dar una moneda para que la pongan, si es que no pueden ver, pero en realidad es gratuito, no tiene ningún poso. Entonces, a fines de enero nos vemos con el ploteo. A fines de enero nos vamos a ver, espero yo, con el ploteo, la nueva pantalla, los binoculares, los artistas aquí también y por lo tanto como el mirador además ahora pasó a ser parte del centro de conferencias, por lo tanto es parte de lo que si uno quiere hacer un evento como la Sala Azul, Roja, también puede tener el mirador. Entonces esperamos recibirlos con la inauguración del mirador remozado. Es capaz que sobre la tardecita que está muy lindo, sin este viento, pero... Un lindo sol. Un lindo sol y poder presentar todo junto. Así que sí, obviamente vamos a invitar y eso esperamos. Y además un rico café, también pueden venir, traer a los chiquilines, a los gurises por acá, que se toman un buen café con leche y un chocolate. Sí, tenemos la cafetería que además, también es importante decirlo, es una cafetería que surge de nuestros programas gastronómicos, de la Unidad Mipe, del CEDEL Carrasco, es decir, es parte de lo que tenemos. A su vez también tenemos la regalería, donde se han incorporado también artistas, en algunos casos, que trabajan con los programas nuestros y también las producciones que tiene el Centro de Fotografía, que son muy buenas y es un lugar donde también la pueden conocer y obtener. Nos vemos a fines de enero. Totalmente, los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.